Hola, el día de hoy les voy a enseñar a hacer unos baberos imperneables. En la cajita de descripción les voy a dejar el modelo para que lo descarguen. En este proyecto vamos a necesitar tela y plástico. Puede ser de cortina de baño o de un mantel de mesa. Tijeras o una máquina de coser. También se puede coser a mano. Lo que sea más accesible. Lo primero que haremos será cortar nuestra plantilla y trazarla en la tela. O pueden hacerlo de la manera que yo lo hago. Doblo la plantilla y la tela. ¡Suscríbete al canal! Vamos a necesitar dos recortes de tela y tres recortes de plástico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta vez haremos lo mismo con el plástico, pero no voy a recortarlo por completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejaremos algunos centímetros de extra de plástico alrededor de nuestro babero. Y recuerden de poner tres capas de plástico para que sea más resistente. Voy a acomodar todo y primero pondré los tres plásticos. Después pondré las dos telas cara a cara. Yo he puesto dos cintas en las esquinas para poder amarrar mi babero. Las puse en medio de las dos telas. También podemos utilizar otro tipo de broche, como sea el gusto de cada persona. Ahora llegó el momento de coser y yo empiezo siempre desde la parte de abajo. No olviden dar doble puntada en el final y en el comienzo de nuestra costura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejaremos una pequeña abertura para poder virar nuestro babero. Ahora que ya terminamos de coser, podremos cortar el plástico restante. Por el pequeño orificio empezaremos a virar nuestro babero jalando las cintas que están en los bordes. Ahora vamos a coser la abertura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es como nos ha quedado nuestros baberos. Este lo he hecho con una toalla. Espero les haya gustado y gracias por mirar mi video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!